Esto va a ser cómo reaccionarían los personajes de Toca y Revengers. Celosos. Ok, este personaje llega, te besa enfrente al vato y se le queda bien un crack. Qué güey. Ok, este vato se te queda viendo desde lo lejos y nada más sientes la miradita y te quedas un crack. El personaje ni pregunta, nomás llega y lanza un putazo. Sí sería güey, es canon. Ok, este personaje como que te habla para que vayas a su lado y se le queda viendo como de es mía, ¿ok? Este personaje nada más se emputa y se va. No te dice nada güey. Ok, este personaje llega, te abraza por la cintura y te pega hacia él y nada más se van. O sea, no le dicen nada, nada más. Este personaje llega y pregunta, ¿de qué estás hablando con mi novio o novia? O sea, me atraganté, güey. Que este personaje se pone triste contigo, pero no te lo hace notar, o sea, nada más te deja de hablar. No güey. Ok, este personaje llega, te carga y se va así. Ok, este personaje te ve y piensa que es a propósito y ahora él va a intentar darte celos. Oye. Este personaje te empieza a hacer como así en el cuello, dando a entender que si no se va, le van a dar una santa vergüiza. Este personaje no te dice nada, nada más te echa una miradita que sabes que va a ser una noche larga. Este personaje llega, te abraza por atrás y te dice, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya nos vamos? Este personaje es modo soft, no te dice nada, o sea, él comprende y sabe que puedes tener amigos. No sé, si es en serio, ¿para qué? No sé. Este personaje te llamaría por tu nombre y te haría una seña en las piernas. Este personaje te acerca hacia ti, no le dice nada y nada más le dice a los dos que me con permiso. Y te agarra de la cara y te planta un besito. Pero un beso bien. No mames, no mames. Ya, por último, pero no menos importante, este personaje llega y te abraza por la cintura, pero suena a la plática, o sea, cero tóxico. Ah, c***.